el doctor en casa estamos junto a luciano garcía el fonoaudiólogo especialista del área médica gays de chile vamos a hablar con luciano sobre el el día de la concientización del ruido que fue el recién pasado 24 de abril luciano gracias por estar hoy día con nosotros en el programa y hablar de este tema que es bastante complejo que pasa muchas veces ha percibido pero que en el tiempo va produciendo daño a uno tan importante como son los oídos no así es claudio bueno primero que todos buenos días y gracias por la invitación y bueno esa es la idea de este día que pasó cierto que es el día mundial de la concientización del ruido es una fecha que genera esto genera un poco concientizarnos en la importancia del ruido y la importancia de cómo este ruido podría estar perjudicando nuestra vida diaria nuestra vida laboral o nuestra vida personal entonces un poco generar esta conciencia concientización generar debate y que estos temas se puedan ir planteando para que las personas se puedan ir formando de la importancia del ruido en nuestra vida generalmente nosotros y hablando del ruido en nuestra vida digamos tomando tus palabras estamos expuestos a muchas fuentes de ruido habitualmente y no nos damos cuenta que es lo peor exactamente o sea por ejemplo si tú vas a una calle transitada por ejemplo acá en santiago avenida providencia y vas con un sonómetro que es una máquina que tiene un micrófono que es capaz de medir la intensidad de ruido que en el ambiente te puede dar cuenta que fácilmente estamos expuestos a intensidades bastante altas de hecho mucho más allá de lo que la normativa indica el transitar todos los días por este por este paseo y obviamente que podría en algún momento perjudicarte ese motivo correcto y te pasa muchas veces que ya todo nos ha pasado que estamos no se pongamos de vacaciones de repente vamos al campo por ejemplo donde uno más aprecio esto en el campo y llegas al campo y no escuchas nada es como que perdón no sea de verdad le bajaron el volumen a mi vida porque pasé de paz y la gente siente mucha paz en eso no de no escuchar nada o sea con suerte los pajaritos en los árboles no es cierto el sonido de las hojas no sé pero valoramos eso y ahí nos damos cuenta que estamos inmersos en una ciudad para los que vienen ciudades no es cierto que están inmersos en mucho ruido no solamente el de las calles las construcciones por ejemplo que de repente están cerca las sirenas y un montón de otras cosas que van contaminando permanentemente este ambiente no es cierto auditivo exacto como tú bien dice este este ruido no solamente podría afectar el oído propiamente tal la capacidad de oír sino que también como tú dices también en la salud mental o sea es increíble como el silencio te puede dar paciencia también este ruido o sea paz esto paz tranquilidad este ruido alto también te puede entre comillas aumentar los niveles de estrés y obviamente depresión ansiedad etcétera etcétera fíjate que hace un tiempo está hablada con un fonoaudiólogo en un programa conversamos sobre el tema como también nosotros le ponemos le ponemos también este ruido a nuestra vida por ejemplo cuando escuchamos la televisión de repente con exceso volumen o cuando escuchamos música con audífono no que también estamos generando un estrés a nuestro oído respecto a eso las recomendaciones de escuchar música un audífono hay tiempos máximo hay volúmenes máximo de hecho bien los celulares vienen con un setting ya la tecnología permitió que vengan con un setting de ruido alto y te pone ahí cuidado o sea stop ruido alto que también es una forma de construir a la escucha de la música pero que hay que respecto de eso sobre todo para las personas que son muy adictas a la música perfecto mira hay varias recomendaciones de la primera tomando tu ejemplo cuando cuando tú escuchas música tratar de evitar escuchar música más estar en un ambiente de mucho ruido de fondo porque por lo general los amantes de la música lo que hacen en esto es que aumenta más el volumen para poder enmascarar el ruido de fondo y eso genera el oído un porcentaje de sumación es decir hay demasiada presión porque tenemos recordar que el sonido es movimiento expresión sonora entonces tú aumentas mucho más la presión sonora y eso lo que hace es que tengas una presión tan alta en el oído que con pocas horas de de uso al día podrías ya estar fatigando y dañando tu oído entonces importante tratar de escuchar música en ambientes tranquilos y para eso también existen algunos aparatos que son más indicados que otros por ejemplo los aparatos que van por fuera de la orejita ya estos aparatos obviamente que te van a suprimir el ruido de fondo de hecho hay audífonos que tienen la opción de suprimir el ruido de fondo exactamente y eso son mucho más porque porque al suprimir el ruido de fondo tú requieres menos volumen para poder estimular oye perdona anécdota anécdota del respecto sólo es una anécdota que me toca viajar harto me toca viajar harto en avión y tengo los noise cancelling sobre todo para el tema del avión para las personas que viajan en avión y que en una forma fíjate de extraerse un poquito y escuchar una película música son los noise cancelling porque te bloquea todo el ruido las turbinas no sientes nada verdad hay que estar atento a las indicaciones por supuesto de los auxiliares de a bordo por supuesto del equipo pero fíjate que es una tremenda solución porque tú pones el volumen y no compites con las turbinas del avión y con todo el ruido que tiene el avión sino que pones el volumen justo y necesario para que escuches tranquilamente por tanto creo que es una tecnología tremenda el noise cancelling fíjate muy bueno espectacular como tú dices y es muy útil muy muy y bueno si no tienes eso porque no todos de hecho tienen un valor un poquito más más elevado por ende si no puedes bueno la idea es que el volumen indicado se dice que alrededor de un 60 por ciento más o menos del del curso cursor de volumen de un aparato pero si lo queremos ver a nivel perceptivo es que tú puedas oír a una persona que te está hablando cierto de afuera y que la música no enmascare esa voz más o menos eso es como el volumen indicado y eso bueno y lo otro también no extender el uso de escucha de música con audífonos más allá de 60 minutos diarios correcto bueno buena regla lo otro acordarnos también fíjate en este tema del ruido uno se va acordando de distintas situaciones pero más que situaciones también de personas que tienen que estar expuesta a ruido en su trabajo y que ahí los protectores auditivos son súper importante hacer un llamado a las personas están escuchando que están en este tipo de trabajo familiares para que concienticemos el uso de estos de estos tapones de estos audífonos que evitan lo cierto que entre el ruido permanentemente al oído el tema laboral es súper importante también cuidarlo totalmente de acuerdo y de hecho muchas veces el no uso es por temas por ejemplo en el verano ocupar ciertos audífonos así generan mayor sudor cierto molestia pero la verdad es que eso soportar eso vale mucho más que al cabo si tú estás expuesto a ruidos de ese tipo estamos hablando sobre 80 decibeles más o menos al cabo de un año ya podrías experimentar una pérdida auditiva o sea se dice que 40 horas a la semana expuestos sobre 80 decibeles todos los días cierto a viernes al cabo de un año ya puedes presentar los primeros inicios de una pérdida auditiva por ende es muy importante utilizarlo y si y si no si no hay distintos tipos también hay algunos que son hechos a medida son bastante útiles también y lo pueden encontrar las empresas de salud auditiva correcto interesante entonces prestar atención a todas aquellas fuentes no es cierto de sonido que estén que estén provocando que puedan provocar daño en sus oídos entonces aprender a escuchar la televisión más más bajito uno se puede acostumbrar a eso de repente la gente está habituada a utilizar estos aparatos sobre toda la televisión muy fuerte y si usted la bajando un punto se da cuenta que puede escuchar bien trate trate que su oído se haya adaptando que su vaya empezando a escuchar con el mínimo posible y se dar cuenta que un par de un tiempo va a estar totalmente adaptado a eso y va a estar cuidando su sistema auditivo recomendaciones importantes hoy día le dimos junto a luciano fonaudiólogo nos acompaña desde gaes chile explicarle por qué apareció gaes chile aquí entonces para que las personas que están en la casa entiendan que es gaes chile que hace gaes chile bueno nosotros somos una compañía líder a nivel nacional con respecto a la salud auditiva tenemos una red de cuarenta y dos centros somos la red con mayor con mayor centro que van desde iquique hasta tenemos el centro más austral del mundo tenemos un tren más digamos hace poquito a punta arena la verdad que hemos tenido muy buena recepción ahí también y bueno como les comentaba nosotros tenemos hartas entre comillas beneficios para todas las personas sobre todos los que estén oyendo este programa porque tenemos la posibilidad de hacer chequeos auditivos gratuitos en esta larga y extensa cadena para porque creo que dentro de lo que es la prevención cierto de la audición es importante chequearse una vez al año tengas o no tengas perdida auditiva porque siempre la detección temprana te va a tener mejores pronósticos oye reforcemos eso entonces me encantó porque tú sabes luciano que en el programa nosotros trabajamos con el tema prevención entonces tú dijiste tú dijiste la palabra mágica la palabra los 35 80 poderes porque prevención para nosotros es la el mínimo común denominador de la salud para todos los chilenos entonces vamos a reforzar eso entonces perdón luciano en todos los locales ustedes tienen este sistema de atención preventiva exactamente en todos los locales de arica punta arena solamente pueden reservar una hora a través de www.gaz.cl de esa página o o por la línea 600 que el número 600 600 4237 va a aparecer en pantalla lo vamos a poner en pantalla es www.gaz.cl gaz.cl no no www.gaz.gaz.cl y el número 600 600 4237 lo pueden obro gratuito cierto una línea 600 y la verdad es que solamente pidiendo esta solicitud de chequeo auditivo gratuito tengas o no tengas perdida auditiva tenga la edad que tengas se agenda dentro del local más cercano a tu a tu vivienda viste pasamos del día internacional del ruido a la prevención a través de gaichel fantástico me parece redondo luciano muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros esperamos tenerte en un próximo programa para seguir hablando este tema que es muy importante que de repente lo dejamos de lado pero que va pasando la cuenta con el tiempo y no perdamos un recurso tan importante en nuestros sentidos como es la audición cuidemos la audición chiquillos por favor muchísimas gracias muchas gracias por la invitación claudio encantado y cuenten con nosotros para lo que necesiten un abrazo gracias